Después de tanto tiempo es lejos de olvidarte Te apareces y me dices que no has dejado de amarme Que vienes a buscar El tiempo no ha borrado lo que hemos vivido Nadie ha superado lo que viví contigo Y tú sientes lo mismo Ven pasa que le temes ya Conoces bien la entrada Te ahogan los recuerdos, no hay palabras Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que aman sin medidas Si esta cama hablará Se convertiría En profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría Un libro de piropos y de poesías Si este cuarto hablará Les contaría Historia de pasión, de amor y fantasías Si esta casa hablará Si esta casa hablará Todo está tal cual como lo decorraste No ha cambiado nada Desde que te marchaste Por fin ya te graduaste No inventes cosas No inventes cosas que puedan hervir Lo pasado ya es pasado Y así tú lo quisiste Pero te arrepentiste No tengas pena No tengas pena Nadie va a venir a visitarme Recuerda que no he vuelto a enamorarme Si esta casa hablará Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que aman sin medidas Si esta cama hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesías Si este cuarto hablará Si este cuarto hablará Les contaría Historia de pasión, de amor y fantasías Si esta casa hablará Oh no Si esta casa hablará Si esta casa hablará Confesaría que somos par de locos que aman sin medidas Si este cuarto hablará Se convertiría en profesora de sexo y anatomía Si esta silla hablará Escribiría un libro de piropos y de poesías Si este cuarto hablará Les contaría Historia de pasión, de amor y fantasías Confesaría que somos par de locos que aman sin medidas Si esta casa hablará Si esta casa hablará Oh no Si esta casa hablará No, no 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 No, no, no No, 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 no 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 No